Mi único error fue pensar que te tenía y no me di cuenta que poco a poco perdía Ahora vivo solo en el mundo de fantasía, yey, me mata la monotonía Dime por qué, yey, yey, si no te fallé Las veces que caí, yey, yo te levanté Yo que estaba loco por cumplir tu fantasía De que te quedaría y para siempre fuera mía Dime por qué, yey, yey, si no te fallé Las veces que caí, yey, yo te levanté Yo que estaba loco por cumplir tu fantasía De que te quedaría y para siempre fuera mía Te deseo que te vaya bien, yo no te deseo el mal Pero te tengo tatuada y no te puedo borrar No, no te saco de mi mente, no, no, no Extraño los besos que nos dimos En los lugares que lo hicimos Aquel viejo motel donde prendimos Que nos subió la nota y no venimos Extraño los besos que nos dimos En los lugares que lo hicimos Aquel viejo motel donde prendimos Que nos subió la nota y no venimos Dime por qué, yey, yey, si no te fallé Las veces que caí, yey, yo te levanté Yo que estaba loco por cumplir tu fantasía De que te quedaría y para siempre fuera mía Dime por qué, yey, yey, si no te fallé Las veces que caí, yey, yo te levanté Yo que estaba loco por cumplir tu fantasía De que te quedaría y para siempre fuera mía Jaajaja Aplicandola José Reyes La melaza 03 on the beat J Polanco En los controles De la De la Music NC7 7 Music La Company La Company